Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo una nueva entrega de la dinámica de progreso patrimonial y del canal que siempre les muestro cada 15 días. Y bueno, les comparto la presentación, les hice algunos cambios. Vamos a, al principio, vamos a ponerla en pantalla completa. Muy bien. Dinámica de progreso patrimonial y canal. Les recuerdo que esta dinámica se basa en los cuatro hábitos patrimoniales que ya les he venido comentando en videos anteriores. Saber ganar, saber gastar, saber acumular y saber disfrutar. El hábito de saber ganar se refiere a trabajar en algo que te dé aprendizaje, orgullo y, por supuesto, ingreso. Y es ahí donde entra el canal Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Muy bien. Las estadísticas del canal. ¿A cuántas personas ayudamos esta quincena que pasó? Tuvimos 265 likes y 34 comentarios. Bastante menos que las últimas dos quincenas anteriores. Pero bueno, también produje menos videos. Entonces, se lo atribuyo a eso. Produje más o menos tres videos por semana o hasta dos. Entonces, creo que por ahí es que hubo esa caída. Pero bueno, seguimos ayudando y, bueno, por eso me dimos los likes y los comentarios porque al final de cuentas es o les gustó el video por alguna cuestión o pues comentaron con alguna duda y es porque sirvió. El porcentaje de crecimiento de la quincena bajó, ¿sí? Al 17%, algo considerable, ¿sí? Y, bueno, sabemos que va a ir a la baja en tanto que la base de suscritos se haga más grande. Ya estos son los suscriptores, ¿sí? Llegamos a 882. Nos faltan 118 para llegar a los 1,000, ¿sí? Y, bueno, esto se lo debo totalmente a ustedes que ven mis videos cada semana o cada quincena. Las vistas, hubo una bajada también. Ya ven que les comentaba la quincena anterior que estos 9,500 vistas, que fue como que un boom, ¿sí? Fue cuando todo mundo estaba queriendo invertir en GBM y queriendo aprender a usar. Entonces, mis videos de GBM tuvieron muchísimas vistas, ¿sí? Y, bueno, ya ahorita se normalizó un poco. Y, bueno, sigue siendo menor que la quincena anterior, pero mayor a las quincenas previas a la anterior. Bueno, llegamos a las estadísticas del patrimonio, que es mi patrimonio. Y está relacionado con el hábito de saber gastar. Y, bueno, ¿a qué destino mis ingresos? Aquí hice un cambio. Ya que estoy tomando aquí, estoy creando ya un fondo de emergencia y una reserva para proyectos de oportunidad. Sí, y aquí lo reflejé. Ahorita puse 100 pesos en ese fondo de emergencia. Obviamente tiene que ser más. Deberían de ser más o menos varios meses de tu costo de vida. Luego tengo esta reserva de proyectos. Y, bueno, lo normal, que era el ahorro de inversión, costo de vida y pago de deudas. Destiné mil pesos a pago de deudas. 622 ahorro de inversión, ¿sí? Que fue el 20%. Y el resto fue a las otras tres categorías. Las deudas, pues, como les dije en la gráfica anterior, bajaron mil pesos. Y fue la tarjeta de crédito Banorte que ya casi queda ajustada, regularizada. Luego viene el hábito de saber acumular. Se refiere a los activos. Y, bueno, añadí a mis activos esa reserva de proyectos de oportunidad que estaba yo, que no la había incluido. Sí, de hecho, por eso se ve que aparece esta opción azul que no estaba antes. Y apareció con más o menos, ya tenía yo ahí, dos mil y fracción de pesos. Entonces, esto, la reserva, más los 622 que mandé de ahorro de inversión, más la cruzvalía que tuvieron las inversiones de VO y VGCH, subieron mis activos tres mil seiscientos treinta y ocho pesos. Ya casi por cien pesos no son los treinta mil. Las evidencias, lo que tenemos en GBM, ¿sí? Un muy buen rendimiento acumulado. CETES, ahorita no tengo nada. La deuda de Banorte, el pago de mil pesos y el saldo al día del pago. Para que se vea que va bajando, ¿no? Y, finalmente, mi libro de crédito, que está al corriente, excepto por Telcel y Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, pues, les recuerdo que está en mis deudas por pagar en la sección de deudas pasivas. Finalmente, saber disfrutar, que ya les he comentado, que es una, es el porcentaje, el excedente del promedio de mi ingreso contra el ingreso real, ¿sí? La diferencia por el treinta por ciento es lo que yo le voy a mandar a mi cuenta Loira, que es como que un sueño, porque el tema de que quiero conocer el Valle de Loira, pues, no sé si tú quieres ir a Islandia, puedes ir a tu cuenta Islandia. Si tú quieres, este, un Ferrari, pues, puedes ir a tu cuenta Ferrari, es como que tu anhelo más profundo, ¿no? Y ahí estoy colocando, eso lo estoy colocando en Well Management, no porque Well Management sea una buena opción para acumular activos, sino más que nada porque quiero hacer una prueba de qué tan malo es invertir en esta opción. Entonces, la estoy usando porque sé que es mala y quiero mostrárselos en la práctica, porque antes hice un video que se llama ¿Cuál fue mi experiencia con Well Management de GBM? Entonces, a mucha gente le gustó, pero también a muchos no les gustó porque tomo solo dos meses como referencia cuando es una inversión a largo plazo. Pero ahí hay un tema un poquito más técnico en cuanto a costos de comisiones, el tipo de fondos en que se invierten, entre otras cosas. Entonces, voy a hacer un video más técnico y profundo para las personas que cuestionaban por qué uso esta estrategia a corto plazo, si es a largo plazo, entre otras cosas. Entonces, no recomiendo yo usar esta estrategia. Esta estrategia la estoy usando actualmente para acumular esta cuenta Europa y Loira, porque quiero mostrarles qué tan mala es en la práctica. Por ejemplo, nada más para que se den una idea. Este, yo aquí llevo una pérdida de un 1.0% pero todo está en renta fija. ¿De cuándo acá la renta fija puede tener pérdidas? ¿Sí? Entonces, se los voy a explicar en el video que voy a hacer sobre ese tema. ¿Ok? Y bueno, y como lo calculé, la semana, la última quincena tuve, bueno, de hecho está mal ahí, son quincenas. Y la última quincena, el ingreso no fue mucho menor al por medio. De hecho, no debí de haberle mandado, pero aún así, para que hubiera un dato en el Excel, se puse 20 pesos a esa cuenta, que forman los 185 que hay al día de hoy. Y bueno, espero esta información de su utilidad. Recuerden que esto es ya una actividad dinámica que les comparto, porque es un ejercicio personal. ¿Sí? Pero espero les sirva también. Y si quieren usarla de ejemplo, úsenla. A mí me ha servido muchísimo. Cualquier duda, estoy a la orden. Ideas de contenido, me las pueden dejar en comentarios. Hasta luego.